¡Suscríbete! Como decimos nosotros, doctora, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, chicas? Y creo que para todos los televidentes va a ser súper rico la temática que vamos a comenzar a tomar aquí en el segmento de estos días en adelante. Básicamente porque, como decían ustedes, comienzan las fiestas, viene diciembre. En estos días me llegaba un chat de que ahorita ya se mandaron de vacaciones a las lechugas y a la comida sana y entonces salieron en acción los nacatamales y demás. Pero yo pienso que, como siempre hemos hablado aquí en el segmento, es importante entender que la moderación siempre tiene que existir. Que cuando decimos, bueno, una vez al año no hace daño, pero es que resulta que a veces en diciembre la cosa se complica porque la vez al año comienza de las purísimas. Y entonces comienzan las purísimas y después vienen las reuniones de la oficina, las entregas de los regalos, me reúno con las amigas. Y pues obviamente es increíble poder compartir el espíritu navideño con nuestras familias, nuestros amigos. Pero no se nos puede olvidar también que priorizar nuestra salud tiene que ser algo que lo tenemos que tener en mente. Y por eso hoy vamos a compartir un poco acerca de cómo ser moderados desde ahorita y sobre todo en las purísimas, en las fiestas marianas. Es que yo pienso, pues muchos de ustedes saben que yo soy extranjera y una de las fiestas que he disfrutado más ha sido la purísima. Me parece que es una fiesta que dice mucho de lo que es aquel fervor nicaragüense por la Virgen. Y creo que parte de esto es rescatar esta moderación, pero desde una manera, no solamente de lo que vamos a comer, sino que aprovechemos mamás para transmitir ese legado cultural a nuestros hijos, a nuestras familias y vivir una fiesta en unión familiar disfrutando realmente lo que es importante, que es la compañía, el dar nuestro amor, nuestro fervor y nuestra fe hacia nuestra vida. Doctora, sabemos que el 28 de noviembre arranca lo de la novena. Una ama de casa, una devota que no estoy viendo en este momento, no ha comprado, está dejando lo último, está dejando lo último, está esperando que toda su familia le termine de dar la cubota para dar la gorra. ¿Qué recomendaciones le puede dar usted para que ella pueda incluir ciertos alimentos para repartir la gorra a las personas que llegan a su novena? Valeria, tu pregunta me encanta porque resulta que últimamente nos hemos vuelto de que las purísimas mejores son en las que damos más cosas, además que la creatividad comienza a volar y comenzamos a inventar cualquier cantidad de alimentos raros o de compartires y demás. Pero creo que nosotros tenemos que conocer un poco de que lo que es natural y lo que ha sido tradicional muchas veces lo sentimos muy sencillo, pero realmente es lo más sano. Entonces creo que tenemos que tener varias cosas en cuenta. Primero, chicas, que no falten las frutas y mamás, no falten las frutas, o sea, ahorita tenemos limones dulces, tenemos naranjas, tenemos el banano. Obviamente a mí me encanta la tradición de las bolsitas con caña porque es importante, es importante incluso para los niños que alguna vez, si son nicas, alguna vez se han tenido que haber chupado una caña y pienso que es una época donde podemos rescatar de vuelta aquellas frutas que muchas veces se quedan por fuera. Por otro lado, las bebidas nicaragüenses que tenemos en las purísimas, la chicha, el cacao, recordemos que somos un país donde desde muy pequeños se nos acostumbra a ese sabor redulce, entonces tenemos que tener en cuenta que las bebidas muchas veces que acompañan las purísimas son muy dulces, que lo que yo invitaría es a utilizar la menor cantidad de azúcar posible para que tampoco sea un exceso de aporte en azúcares que son simples y también moderar el tamaño. Recordemos que eventualmente hay personas que guardan y esperan una chicha en la primer purísima, pero podemos ser moderados, no va a ser la única purísima la que vas a ir, de pronto vas a ir a varias, entonces también controlar la cantidad de lo que tomas y la frecuencia con que lo haces es importante. Ahora, recordemos, las frutas son excelente fuente de vitamina C, por ejemplo, la fibra de la caña también es bien importante, además que aporta complejo B. Tenemos que el banano es una muy buena fuente de potasio, entonces creo que rescatar esa parte es importante. Y por otro lado, yo no sé si a ustedes les encantan, pero a mí las cajetas me fascinan. Ay, no, son increíbles. Y el tema de los postres también, doctora, en las purísimas, mucho se acostumbra dar el famoso ayote en miel también acompañado por las cajetitas. Fíjate, a propósito de cómo estás diciendo el ayote en miel, yo comentaba con ella fuera de cámaras que en mi casa tienen la costumbre mi mamá de poder disfrutar el ayote en miel, pero tiene un vaso de pinón simple así, simple. Ah, como para crear un balance, en el paladar, porque no sé cómo estaremos en el tema nutricional. Empíricamente hablando, sin tener conocimiento de la rama, ¿está bien que se haga eso, doctora? Cuando me preguntaba a Valeria, yo le decía, bueno, ¿y cómo será esa combinación? Pero cuando me explica, obviamente me parece muy lógico de combinar una bebida tipo cereal, que es simple porque me dice que la mamá no le coloca azúcar, y completarlo o complementarlo con una fruta que va en miel, que es el ayote. Fíjense que yo rescato y me parece que las frutas en miel son una opción de dulce bastante sana. Si ustedes se ponen a ver los ingredientes, se toma la fruta y la fruta se pone a conservar en azúcar. Nosotros tenemos la fruta como tal y tenemos el aporte del azúcar que va calentada por mucho tiempo y eso es lo que le da la textura. Las calorías que nosotros recibimos ahí básicamente son de un carbohidrato, que es el azúcar. Si nosotros comparamos esto con un cheesecake, con un postre de chocolate, con otro tipo de repostería que de pronto la pasta tiene un montón de mantequilla o de manteca vegetal, las calorías van a ser siempre mayores de estos postres que no son tradicionales que lo que son las frutas en miel. Ya nosotros sabemos de que el azúcar no es la mala de la película, sino que es el exceso de azúcar. Entonces esa es otra opción para que nuestras amas de casa que están planeando sus novenas, pues también tengan en cuenta que podemos compartir las frutas en miel, que es una muy buena opción. Las podemos hacer en casa y también son súper típicas. Y por otro lado tener en cuenta que siempre lo natural es mucho mejor que lo que nosotros podemos ver artificial. A veces por comodidad nosotros podemos ver que es más fácil, digo yo, las purísimas de paquetitos. Los paquetitos sintéticos que ya vienen con cosas, pero hola, los platanitos, las rosquillas, las cosas que son más naturales y más típicas yo creo que son bastante buenas y que podemos incluirlos. Entonces siempre busquemos cómo regresar a lo más natural y también lo que ha sido más tradicional, porque definitivamente son mucho más sanos. Doctora, en el caso de las frutas más tradicionales son los que dan los dulces. ¿Pero qué pasa con las personas que dan chips, juguito y todas esas bebidas? ¿Qué es lo que había mencionado? Es lo que es súper sencillo, ¿verdad? El tema de encargar unos cuantos juguitos, unos cuantos chips y asunto arreglado. ¿Qué pasa en esta situación, doctora? Yo realmente siempre aconsejo que busquemos las opciones más típicas y más naturales. Básicamente porque aparte de rescatar las costumbres que son propias, son alimentos que tienen menos preservantes, menos conservantes, hay menos frituras. Así que yo creo y la invitación grande es regresar a lo nuestro, regresar a lo típico, regresar a las tajaditas, a las rosquillas, a aquellos palitos que vienen como de maíz, los churritos, por ejemplo. Creo que son opciones que podemos disfrutar. A veces en las familias acostumbran a que se reza la novena un día en una casa, un día en la otra y cada una de las personas que invitan comparten un platillo que podría ser un platillo típico, tradicional. Porque recordemos que todo esto generalmente en las familias siempre hay niños y los que transmitimos las tradiciones somos los adultos. Entonces si los adultos comenzamos a dejar atrás el limón, las cajetas y comenzamos a acostumbrar a nuestros niños que son las cosas con preservantes y sintéticas las que funcionan, estamos perdiendo algo que tenemos que rescatar y es aquella costumbre o la cultura que se transmite de generación en generación y que me parece que también en esta época pues es importante implementar. Además que es muchísimo más sano. Ahora, el balance y la moderación importantísimos. Recordemos que a veces tenemos la purísima del trabajo, la purísima de la tía y además también me invitan a un par de las de amigos. Entonces si nosotros queremos desde el 28 de noviembre comenzarnos a comer todo lo que nos sirven en todas partes y todavía nos faltan las entregas de regalos, las navidades y demás, pues podemos llegar a perder el balance. Así que tratemos de ser muy moderados con lo que vamos a ingerir, tener en cuenta de que muchas veces comemos algo que podría contar como nuestro tiempo de comida, entonces ya no vamos a llegar a cenar a la casa o simplemente recojo lo que me dan y lo puedo llegar a compartir. Porque creo que si bien no es estar como caballo cochero donde no voy a comer nada, sí tengo que tener en cuenta que ser moderado y no perder el balance de siempre priorizar lo que es saludable debe ser algo sumamente importante. Ahora que se comenta esto de compartir, yo conozco el caso de una persona que se fuerza verdad por hacer dieta, por comer saludable y siempre, siempre, siempre después de las purísimas, ella entra a su casa y deja la mayoría de cosas a los vigilantes de la aguja. Dice ella, ya hice muy buena acción, dice, y no pequé, no me comí todos los dulces que me dieron. Doctora, otra cosa también que es un pensamiento que tenemos la mayoría, yo ya me quiero excluir de ahí, como, como, como y lo quemo en el gimnasio. A ver, realmente yo pienso que la ida al gimnasio no es una licencia para matar. Oíste, Valeria, a mí no me pasa eso, la fría puede darle fe y legalidad que yo no como tantas cosas dulces. ¿Lo puedes decir, por favor? Sí, es cierto, es cierto, la Valeria no es tanto de cosas dulces, más de cosas así, aladas, le encanta. Yo pienso que lo que tenemos que tener en cuenta es que comer sano es necesario, que además ejercitarnos por cuestión de salud y no solamente para vernos bien debe estar implementado como uno de nuestros hábitos de vida. Pero también tenemos que tener en cuenta que si bien el ejercicio nos permite quemar calorías, lo que nosotros ingeramos es bien importante. ¿Por qué? Porque si yo me dedico a que voy tres horas al gimnasio, quemo mil calorías, pero esas me las voy a comer en comida que no es sana, pues es como contradictorio porque no solamente es tener en cuenta el balance de energía, sino que tenemos que tener en cuenta que los nutrientes que ingerimos, nuestro cuerpo se apropia de ellos y por eso tenemos que tratar de que sean alimentos de buena calidad nutricional para que nuestro cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Por eso muchas veces menciono yo que las dietas realmente no son tan válidas. Pensemos más bien en cómo comer sano de forma permanente, buscando las mejores vitaminas, minerales, proteínas, grasas, carbohidratos para darle a nuestro cuerpo lo que realmente necesita. Y siempre tener en cuenta, como le estaba contestando a la Valeria, que el ejercicio no es licencia para matar, que podemos obtener mejores beneficios incluso visuales e incluso podrías no hacer una rutina tan fuerte para verte mucho mejor si nosotros implementamos que vayan de la mano una alimentación sana y además un ejercicio que sea adecuado. Excelente. Doctora, muchísimas gracias. La recomendación a todas las familias que están en su casa, podemos celebrarla purísima, podemos comer el relleno con moderación. Esa palabra. Es la palabra lindísima que vamos a usar. La palabra clave de este mes de diciembre. Con moderación, disfrutar y obviamente rescatar lo tradicional. Ya decía usted, un día una naranjita, un día un banano, ¿qué es eso? ¿Qué van a decir eso? Porque lo popular está palmado, dice uno. No está buena, no está buena, está purísima. Está muy buena, así que la recomendación a todos ustedes que nos están viendo es que hagan caso a lo que dice la doctora si queremos mantenernos bien porque después vienen los... ¡Ay, ay, ay! En enero. Así es, realmente muy buenos consejos, muchísimas gracias doctora por acompañarnos y que realmente estas fiestas son muy lindas, pero también ¿qué ocurre en enero? Mucha gente se enferma también de tantos nacatamales. Yo he conocido casos, chicas, también. Yo, yo he pasado. Bueno, también, ahí te voy a contar más adelante, también como uno come nacatamales, nacatamales, de lo que te dan en todas las purísimas y más si sos fanático, o sea, terminas mal. Entonces lo importante es disfrutar la Navidad con muchísima salud y no solamente Navidad, hablo del 24, sino toda esta época que sabemos que definitivamente hay extras por todos lados, pero tratemos y pongámonos, hagámonos el propósito de compartir en familia, disfrutar del espíritu navideño, disfrutar de todas estas fiestas con el vínculo familiar pero sin sacrificar nuestra salud. Creo que este puede ser un muy buen objetivo para terminar este año. Hay que hacer buenas recetas para la elaboración del relleno. Ah, no, no, no. Ah, no, no. Espérense que vienen sorpresas. Más saludable que podamos hacer. Vienen sorpresas chéveres ahorita para que podamos disfrutar de lo que es muy mica, pero también que tiene que ser muy sano, así que espérenlos en todos los segmentos de este mes en Saber Vivir. Gracias, doctora. Muy amable por acompañarnos esta mañana y le esperamos el próximo miércoles acá en la revista de Sober. Claro que sí, aquí nos veremos. Vamos a pausa. Después ya está listo, Jairito. Ya huele, de hecho. Él nos cuida, él nos cuida. Ay, Jesús. Vamos a pausa y ya regresamos después con de sol a sol. Si se llama la concepción de María, toda hermosa eres María.